Pablo Urdangarín reacciona ante el próximo paso de sus padres, Iñaki Urdangarín y la infanta Elena. El hijo de él, entrenador de balonmano, y la hija mayor del rey Juan Carlos no ha dudado en dar su parecer sobre los acontecimientos en la familia. El próximo 15 de enero, Iñaki Urdangarín arribará a sus 54 años, fecha que sería ideal para reunirse con su familia, tal como lo han venido retomando desde las pasadas fiestas de Navidad. Los días de tensión en el entorno de Iñaki parecían interminables debido a su procedimiento judicial, pero en las últimas semanas el entrenador de balonmano ha podido estar cerca de los suyos, algo que no ocurrí con normalidad en los últimos dos años. Pablo es el segundo hijo del matrimonio entre la infanta Elena e Iñaki Urdangarín, tiene 21 años, es jugador de balonmano y siempre se ha mostrado receptivo a atender al prensa, a pesar de los fuertes comentarios que han pesado sobre su padre. En con contacto con la revista Hola, el joven ha querido dar su opinión sobre los últimos acontecimientos de la familia, mostrándose muy atento y amable con la prensa mientras caminaba en Barcelona. Pablo ha respondido cómo lo han pasado estas fiestas, y qué piensan hacer para celebrar una fecha tan señalada para su padre. Muy bien, muy bien, todo bien en casa. El último encuentro que se supo de la familia, tuvo lugar durante el último partido del año, que disputaba el jugador de balonmano, Pablo Urdangarín con su equipo, allí asistieron la hermana del rey y sus hijos, Juan e Irene, para que hicieron mostrarle su apoyo viéndole jugar desde la grada. Unos días más tarde, la familia al completo ponía rumbo a la estación de esquí de Vaqueira Berepi. Pero sobre el evento que se vecina Pablo Urdangarín no ha querido dar detalles pero está consciente que es posible que la familia se reúna nuevamente. Espero que sí, pero ya veremos, ha dicho para sentenciar la esperada posibilidad en esta fecha tan especial para la familia. Gracias. Gracias. Gracias.